Nacido en Santa Fe 1894 Cerca de Cañada de inmigrantes italianos Juan Bautista lo llamaron de apellido Bayroleto Bailarín sagaz desafiante y mujeriego Winchester en el recado, dos armas cortas también Un cuchillo atrás y un caballo alazán Raya al medio, compañuelo, tatuaje en la piel Quedó fuera de la ley Quedó fuera de la ley Se enamoró de la mujer que pretendía un policía Lo golpeó, lo puso preso, un tal Farache Lías Andate de Caxtex, le dijo aquí tenemos leyes Corrí el año 1919 Antes de irse fue al boliche a verlo al fulano Con un 450 belga revolver en mano Le agujerió el cuello y lo dejó tirado ahí Ahora sí fuera de la ley Ahora sí fuera de la ley Bandidos rurales difícil de atraparles Jinetes rebeldes por vientos salvajes Bandidos rurales difícil de atraparles Igual que anambrar estrellas en tierra de nadie Por el mismo tiempo hubo otro bandolero Por hurtos y vagancia 19 veces preso Al penal de resistencia lo extradita el Paraguay Así conoce a Samacola y Rossi por el 26 1897 en Monteros Tucumán El día 3 de marzo lo dan por bien nacido Segundo David Peralta al diásmate cocido También fuera de la ley También fuera de la ley Entre Campo Largo y Pampa del Infierno El pagador de Bungibor le da 6.000 por no ser muerto Gran asalto al tren del Chaco Monte de Senspeña Anderson y Clayton firma algodonera 45.000 a Dreifu le sacaron sin violencia El gerente guarde quebra chales 13.000 entrega Secuestro a Negroni, Garbarini y Berson Resistió fuera de la ley Resistió fuera de la ley Bandidos rurales difícil de atraparles Jinetes rebeldes por vientos salvajes Bandidos rurales difícil de atraparles Igual que alambran estrellas en tierra de nadie Bayroleto cae en Colonia, San Pedro de Atuel El último balazo se lo pega a él Vicente Gascón, gallego de 62 Con su vida en pico pagó aquella traición Sol, arena y soledad, cementerio de alvear En su tumba hay flores, velas y placas de metal El último romántico lo llora Telma su mujer Muere fuera de la ley Muere fuera de la ley No sabrán de mí, no entregaré mi cuerpo herido Titilipi, machagay, donde está mate cocido Corría el 36 y lo quieren vivo a muerto Dos mil de recompensa se callan los hacheros Logró romper el cerco de Solveira un torturador De gendarmería que tenía información Herminia y Ramona dudan que lo hayan matado A este fuera de la ley A este fuera de la ley Bandidos rurales, difícil de atraparles Jinetes rebeldes por vientos salvajes Bandidos rurales, difícil de atraparles Igual que alamblar estrellas en tierra de nadie En un lugar neutral, creo que por Buenos Aires Se conocen dos hermanos de este barro, de esta sangre Dejan un pedazo del pasado aquí sellado Y deciden golpear a que se rompa el quebrachal Por eso las dos bandas cerquita de Cotelay Mataron a un tandieres mayordomo de la forestal Se rompió el silencio en balas robo Que no pudo ser dos fuera de la ley Los dos fuera de la ley Martina, Chapanay, bandolera de San Juan Juan Cuello, Juan Moreira, Gato, Moro y Brunel El tigre de Quequén, Guayama y Basanfías Barrientos y Velázquez, Galandria y Cubillo Gaucho Gil, José Dolores, Gaucho Lega y Alarcón Bandidos populares de leyenda y corazón Queridos por anarcos pobres y pupilas de burdel Todos fuera de la ley Todos fuera de la ley Bandidos rurales, difícil de atraparles Jinetes rebeldes por vientos salvajes Bandidos rurales, difícil de atraparles Igual que alambrar estrellas en tierra de nadie Bandidos rurales, difícil de atraparles ¡Gracias!